Seré cabrón A la verga, tiraje, tiraje, fricón, cero, payo, los colgantes, con el diente y todo Y dice, apuñeta, ¿por qué no me estás subiendo? Tengo el número que es, güey No, pues me iré y no te iré, mame Vamos, güey No, güey Nos queda 20 segundos Espera, güey Y eso, ahora acabo de la sala Esta al final, vaya Si llegamos No, man Así ya estaríamos completando, muchachos La última misión Y ahora, vamos a ver que no está No sé qué viene ahora, qué viene el vacío Oh, me falta un silcovectio a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y te los marca. Mira, no. Esos aviones no hubieses ahora a cualquier tiempo. Ese es nuevo, eso no estaba. Gracias. 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 Así que aquí vamos a poder encontrar esta iguana. Gracias. 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 Vamos. A mí me mató como dos veces. Tres creo que fue la máxima. Y. No podemos. Nos falta más daño para eso. Y es difícil sacar el conocimiento de los porteros. No me lo creo loco. Y aparte. Porque hallarlos es que cuesta también. Porque tienen que tener un brinco. Oh sí también. Brincando en servidor. Chancy. A lo mejor. Este. Nos llevamos de la. Nos llevamos para la suerte al. Aquí al compañero. ¿Cómo te llamas? Ro. 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 Exactamente. ¡Oh! ¡Me falta uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Cómprate el puto libro! Nada. La suerte es que nos falta uno está aquí. Rey. La suerte es que nos falta uno está aquí. Sí, güey. Así en el pinche. Este vato se me da el nombre ahora. Vato, ese man tiene como cien cajas de chacatos guardados. Y viene con el rack de esta gente. Oh. Tú dices el. Este. El anga. El anga. Tu puta madre, güey. Pinche anga, cabrón. Tiene como cien cajas de chacatos guardados, cabrón. ¿Qué te mongo? Jajaja. Jajaja. Pues el Gio lo miró el otro día en árboles. Casi no tiene lightskill por ahí. No. Jajajaja. 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 Toda la puta barra de nombre con lightskill en chuches. Jajajaja. Es un robot. Jajajaja. Jajajaja. Ha pasado de verga. No sé de dónde le alcanzó tanta vida para llevar lo que lleva, güey. Qué pedo. El peseño vamos a tener que cazar. Va a ser el dragón que parto. Que es este dragoncito. Dragón que parto. El pude ver falta. Está rotísimo. Es la pinche anga. Está aquí. Y juega tórceres para terminar de cagar. Te voy a mostrar a Sorser Estamos juntos, allí su defensa Para terminar de matar juega a Sorser todavía Y anda con el camuflaje del desierto Para todavía más que peor No es que con cualquier camuflaje en esa clase Papi, es difícil de ver No importa si es del desierto o el de Gathering No es que se desaparece Se desvanece enfrente de ti Y te dice mira detrás Y puk y te coge el putazo we Que crees que me hizo ahorita mi hija perra Ahorita la acabo de matar La tenia la par de repente me aparezca Voltea para adelante y ya esta adelante mi mocos Y te dijo te tengo que contar un secreto El secreto de tu madre Le dijo cierra tus ojos bien y solamente pide un deseo No quiero morir Jajaja 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 Estas rotisima esa mierda, neta Es que no es por roto por el sino que no se mira Yo sé que puedo volar Y lo tiro del segundo piso Yo casi termino Y me voy a comer A ver dale come rey Que acá te tengo tu postre Puto Guardas fuertes Gordo Venoso Sudoroso Poderoso A la virga Yo te llamas a ti me enamoro Y me pongo goloso Ahí está Su Beatriz señal Si tú no me viste Ya vos gasto tirándolo Ah por eso te digo Estaba haciendo un fallo Ya lo hice Todavía tengo que aprenderme De la cuestión de los fallos Medio jodoncito ¿Dónde estoy? En Florín 1 creo Tiraron campana A ver A ver que hora es 3 y media Ya que hora empezó a hacer el libro A la 1 y media Ya no entiendo No entiendo Tad mía No Tad mía Dame tu puto conocimiento No te dejes No te me hagas la difícil Ahora Maldito Déjate Déjate Lleva Déjate Lleva Voy a tirar con Unas fallitas ¿Qué pedo? ¿Ves si en media O no es media O no es media A ver Ay wey 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 A huevo A huevo Chinga mi puta madre A huevo con 82 fallos Vamos De profit eran 2000 millones Ahora son 7000 millones Gigi puto Era rico Mamame el bicho puto Llegó el Hulk Es back puto Toma que este pinche cinturón Y pónmelo a 250 de daño La verga Subir ese daño de vuelta Ya que el pinche Joe Whitt Hablando mierda Suéltame el conocimiento Puto No No 20 Que te voy a sacar el conocimiento Pero yo a ti puto Voy a sacarte ese plus puto No Ya me lo sacaron a mi El S plus A ver accesorio Colgante Cinturón Yo nomas miraba Corran que son muchos Yo que pepe Yo estaba en el reloj Iba a ir a chismear Te bajas y tú Te van a empezar a cabriarte Así de culo son Pero yo te digo la verdad A ti te cabrean los dedos Papi Tienes los par de meterle el calmo A uno de su vida Pero de su vida Méteselo Que te digan No traes huevos Bueno yo traigo Yo no traigo huevos Y tú traes menos Lo que traigo yo Lo traes tú Multiplicado por dos A su madre Es que por dos Ya leo Se saca todo el equipo Y se empieza a agarrar a combo A puro puñeco A puro puñeco Yo también que veo la risa Mira si se sabe Aquí Aquí Es la tienda Del bloque Bueno estoy vendiendo un tree Crece en un tree Ojo de la ruina Un cinturón en tet Y un colgante en tree A la ver Un lighting ¿Qué? Profit Profit Que empieza a llegar el profit ¿Quién te podría invertir en eso? Que me cinda Ya tu puta Fuerzo por tu conocimiento Cabrón Que me quiero ir Verga Le metieron 150 Verga Cuántas yayos traes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está esa papada? Uy dios Traigo un buen Pero no sé Una furia 300 Traigo No más Verga Necesito conseguir Unas mil Wey Unas mil de estas Y y y y y Si se consigue un manchón Creo Algo me dijo Que cuando llegó 82 Que no tocara ese fallo Siiii Que pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Otra Octubre El último conocimiento Para la misión Jajaja No, güey No, no, no Y me demore ¿Te enamoraste? Dos horas y media Jajaja Oye, Rex ¿Y cuándo vas a enviar el pack? Pero por supuesto Anota 1, 3, 3 Jajaja Jajaja Se da como Jajaja Anota 1, 3, 3 De una, güey Jajaja ¿Tú quieres pack? O no tengo verde Jajaja 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 Si es mamón Andate, Libra Toma púscudo Eh, condiciones Derrota al arma antigua Derrota al arma antigua De las ruinas De... Joker Una pregunta, papi ¿Tú no estás pasando por aquí? Por Florida ¿Por dónde? Por Florida No, ¿por qué? No, porque hay un chingo de ratas Corriendo por ahí, güey Por Florida, no No De madre, jatuanes, acá, güey Que pedo Que pedo Que pedo Le falta el último Ven acá, Axam Ese eres tu rey ¿Es Rex o no? ¿Quién es Axam? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Axam Cara ¿Quién es ese? ¿Quién? De familia Del nombre de familia Axam Cara Viene de parte de ustedes De allá de Homra El nabalín que se cambió a Shadow Uy A ver, déjame ver el nombre ¿Será amigo del Dax? ¿Conocido del Dax? Sí, sí Viene a ver con ustedes Aquí te vuelven un poco de VDO Y en esta oportunidad Vamos a hacer todos los temas que habían pedido Axam Cara Saudi Ex-Rider Ese viene con ustedes De allá Bueno, por lo menos Él se pronuncio así Él dijo yo vengo a parte de Dax ¡Hala! Dice que opere a ver ¿Cuál es su personaje? Me imagino que por el nombre de Nova Dix Tiene que ser una Nova Mujer 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 Tiene puta pipa We No puedo fumar Me voy a poner Me voy a poner como la niña Que quería coger ¡Mujer! Merlatis Ð Yo tengo hambre Me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer rey, si no comete esta puto y sigue ahí dándole wey, ojo, lo único que está prohibido en el anulato. Evo, ya me fue bien GG, la multiplique wey. ¿Cuánto profit? Eh, 4 mil millones en uno, 3 mil millones en tres piezas, son 7. Ahí está. O sea, el coronel es la más bajita de todas, porque tiene un anillo creciente en tri, un anillo de pupilas en tri, y un colgante laica en tri. Y lo que hice fue que saqué, deje las máscaras, las deje en el control market, y me tiré a postarlo todo por el cinturón y el crescent, pero me subí al cinturón de la primera, así que GG. A ver si. Ajá. A ver si. Ajá. A ver si. Y eso no es profit, rey, si yo llego a flotar ese fallo para esa mierda, super F wey, super super F, ese fallo es para otra cosa, no para eso. Ya me chinguí la semana de trabajo del Comeco, me la chingué, ¿en qué?, 30 minutos. El me dio 6 fallos de 50, creo que fueron 20 fallos, espérate son 3 por misión, fueron 4, 15 fallos de 30, y creo que eran 30 fallos de 20, ya rey, ya no existen los de 20, me quedan como 3 o 2 de 30 y 1 de 50. Lo que sí estoy pensando es en vender, quedarme con los 2 anillos y el colgante y ponérselos a la sorcerer. Y, 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 y. ¿Ahora JOELE SORCER? Si, si tengo una sorcerer el mecatruano me va a dar un parito con eso, enseñ hacernos los combitos, A ver que se vendió algo Vamos a cancelarlo El colgante Había cancelado No se tendría que conseguirle Todavía le tengo que conseguir cinturón Y pendientes a las torceras Verga Un millón nada más lo único que tengo en el banco Chocado Dita pobreza Tienes un millón Un millón Un millón Un millón La noven Te iba a decir no yo tengo 13 Pero Tengo más dinero que tu Yo por si Rey ¿Tienes 13? Oh 13 Un millón Es que tu aplicas el soy culo pero seguro Rellena por esa madre Yo digo aquí hay huevo y a la verga wey Y que explote todo Llevo 11 colgantes rotos cabrón Bueno 11 no Un millón Pero que va a explotar primero Un riñón tuyo o el juego El que? Que va a explotar primero Un riñón tu o el juego Lo estoy pensando Porque pagan bien por un riñón wey Y eso me da por tirar varias veces Ya una vez lo corone Bueno pues lo que hago es que trabajo acá para conseguir el riñón de vuelta Miro Mock en 22 minutos A ver si se puede hacer bien Mira el que? Eh dice que Donar un riñón y después que te pongan otro Que no sea el tuyo No rey Cuando te quitaron uno No 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 yo lo vendo Para poder conseguir mi colgante en pentum grab Consigo el pentum grab Y entonces lo que yo trabaje Ya no se lo meto en el juego Porque ya con el pentum grab compro todo el pent Excepto la joyería La joyería la compró Furtete Entonces ya no tengo que meterle dinero del todo el juego Si pero dijiste que pues Para comprar el riñón Pero me voy a asegurar de quien lo tiene Osea quien va a comprar mi riñón Osea una vez ya sepa quien es Pues entonces si le juego Porque cuando acabe con el colgante que lo tenga Entonces mato a ese cabrón y le quito mi riñón Y pégame lo para atrás En caso de una investigación No formé parte de este grupo delictivo Jajaja Jajaja Delga vos de mi pipi y no son de la adj Puta madre Pach me dieron algo para probar brother Y no lo puedo probar porque no me parece la puta pipa wey Algo fue a probar Creo que me perdí Creo que me perdí Creo que me perdí Creo que me perdí Hay alguien que se llama los chupavergues Nooo, cabros Me acabo de esterrar ahorita Un poquito más Escucho un gallo Si man Ya Tu sal No, no, no Se te salió el pinche pollo La alarma de Alexa Ala No 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 Gracias. ¿Dónde habrá caído eso aquí? ¿Dónde habrá caído eso aquí? ¿Dónde está mi pipa? Tranquila, tranquilo. No mames, cabrón, llevo todo el día sin fumar, ya rey. Chingate un chocolatito. Chocolatito tengo, wey. No mames. Cuando te da la experiencia, wey. Fíjate, yo no, lo que pasa a mí no me, o sea, no me juro de red, porque yo no estoy fumando. O sea, yo aquí haciendo puro drama, pero no, no tiene necesidad de fumar, sí o sí. Eso yo de que, o sea, lo que sí me encabrona es que no sé dónde puñetas la puse. Eso sí me encabrona. Pero. Y hablando de fumar una vez. Yo la tengo, tengo la pipa. Si yo la consigo, rey, termino dándole un malón y ya rey, ya. Ya fumé. Ah, wow. Bien pendejo. Yo una vez conocí un caballero que fumaba. Era bueno que fumaba en pipa, pero fumaba unos, unos tabacos súper extraños, porque tenían unos olores dulce. Pero eran bastante, era bastante agradable el olor que tenía. De que tú querías fumar y tú. Sí, de que me entregan hasta de fumar. Si no recuerdo mal, era un coronel de brigada cuando yo estaba en el ejército fumaba en esa pipa. Me gustaba el olor que tenía eso, wey. Sí, porque el tabaco viene de sabores. Sí, pero se notaba, se notaba, se notaba que ese tabaco era caro. Yo era un poco de tabaco, yo estoy hablando de hierba, punto. Yo quiero volar. No, Mariano, me voy a volar. Vení para acá y te voy a hacer volar a éstia. ¿A quién? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Evasión! ¡Ojo! Los tienen, los tienen al frente. A tu casa. Hijo puta. ¿Lo mataste? Sí. Era el mismo, que era el mismo que me tiró el caballo, wey. Los manches. ¡Ojo! Ojo que no te vaya a caer 5 o 7 ratos de ellos. No, es que era un tipo que estoy dando vueltas en media y hace rato me encontré con ese mismo. Me lanzó el caballo. ¿Y te bató o no? No, lo bate y lo enganche para arriba Lo mismo que habrá, güey El vito hizo la misma mamada Que no prenden, son bien pendejos ¿En qué server tú estás? Por si la mosca Estoy en F1 Ok Pero santo remedio Se acabó la plaga Se acabó la plaga La plaga de que nos estaban matando por un lado Nos mataban por otro Que no dejaban hacer life skill y nada Se acabó Con lo de evasión Cuando no nos dejaban hacer nada De verdad No nos dejaron hacer nada Me mataban dos, tres veces a mí el día Me mataban a mí No mames Yo me cambiaba de servidor Pero no Pero ya no El que se pasó de verga El que se pasó de verga fue Un vato que les entregó 75 Estuvo a punto de morir en la gear, güey Sí, no Pero bueno, no entiendo Cuando tú te han matado cinco veces seguidas Y no la haces ¿Por qué sigues ahí? Ya te digo Si tú te vas Y tú matas uno Y te matan dos Ya no Ya no es profit Ya es puro Ya van a sembrar rey O sea Yo hago duelo de tres Quien gane dos Es el que se queda A mí me molesta de repente Que siempre cuando estoy solo Me caen de dos De tres Es que es así Pero de uno en uno No son capaces No Y tú les dices No, que para eso es la gear No, no, las cabrón La gear no es para eso No, mames ¿Cómo tú vas a aprender? ¿Cómo tú vas a aprender a defenderte? Si siempre tienes que estar en bola, güey Yo siempre lo digo En un uno contra dos Yo no me meto Ahora en un uno contra tres Ya yo me meto Pues mientras no esté balanceada la ecuación No, por eso yo digo O sea, puede estar desbalanceada Por uno arriba Pero por dos arriba Pues ya está demasiado Porque ya, o sea Aunque tengan GS En doscientos ellos Son seiscientos de GS Contra tus quinientos O cuatrocientos So Normalmente pues ya la gente aquí Ya no tiene doscientos de GS Ya la gente está por los cuatro y pico Quinientos mínimo Con todas las cosas que te da el juego Así que Por eso yo digo Ya con dos Yo, o sea Yo lo dejo para que vaya aprendiendo Y le agarre el de estos Porque o sea Si tú dominas Masa No hay pedo, rey Ahora Te caen arriba Tres, cuatro Cuenta conmigo, güey Me acuerdo que una vez Me puse a pelear como contra cinco Lo voy a matar a dos Pero el último me hicieron Ñe Por eso mismo Porque o sea Estamos hablando de muchos GS Contra ti, rey Tú tienes un buen GS Pero al mismo tiempo Ajá Entonces De qué estamos hablando Cuando te cae cuatro o cinco personas A la vez No, y también depende De los tipos Contra los que estés peleando El tipo de Personaje Venga, que tú eres Rido ¿Tú eres Rido? No ¿Ah? No ¿Quién es el Rido? Rido Se conecta ya tarde Se conecta ya tarde Sí, que fue Los otros días Fue para la GVG Lo vi por allí Y a ti también Te vi por allí, Tony La que estaba No, que el treno Se los estaba farmeando Verga Cabrón Hernando es el único Que jode ahí Porque tiene buen GS Y es sabio Ese es el único Que jode ahí De ellos Y la sirena Que nos cogió ayer Y nos farmeó a todos, güey Pinche sirena de verga, güey Sirena no, güey Ese es el diablo Un patín Un diablo Un patín Un diablo Un diablo Un patín Un diablo No más le voy a hacer ese diablo ¿Qué clase traía? Un puto arquero, güey A lo que tú te le pegabas Ya te había farmeado dos veces, güey En lo que te le acercaba Ya te había pegado, güey Seguro Porque tiene un buen DAP Tiene como 280 290 de daño Entonces ¿De qué estamos hablando? ¿Tú me entiendes? Más de rango O sea Y el rango de los arqueros Está demasiado Rey Ese rango Se lo tienen que 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 nerfiar, rey O sea Seamos justos Si están hablando Tanta mierda De las clases Bueno, pues Yo espero que en este balance Que viene ahora Le bajen un poquito el rango Porque de verdad Que lo tienen Demasiado de volado Subanle a la defensa No que lo hagan melee No que lo hagan melee Pero tampoco Que lo hagan así Tan distante Rey Normal me suele A lo que tú le llegas Te hace mierda Cabrón O sea Ponlo en una Ah, ah, ah Y no solo eso Pa' joder Pa' joder Se puede atacar de distancia Y se sigue echando Más pa' atrás Pero en putiza Porque el dash De ellos Hacia atrás Es una mamada Pues tú Intentando alcanzarlo Él te va pegando En el transcurso Exacto De hecho Ahora El máximo Si se le puede pegar Sin pedo Porque cuando el dash Tiene i-frame En el warrior En un warrior Tú te lo puedes pegar Porque dasha Con i-frame So No le entra el daño Ni los actoneos Ni nada Y no me gustó Que a mi maga Le van a quitar La La de este Reducción de daño Cuando está aumentando El pulso Va a estar jodido El huevo Vamos a ver Que pasa Yo voy a A seguir dándole A la torta A ver que pedo Le voy a subir Los puntos La veridad Pero si Hasta ahorita Esto está No me gusta mucho Como se escucha La cosa del negocio El balanceo No me gusta mucho Pero si no Yo me devuelvo Sin pedo A la nova En la nova Yo estaba bastante bien Bueno De hecho Una vez Me fui a fan Más de vación Cuando Volví a la guir Y les apliqué 71 kilos Y morí nueve veces Ah carajo Lleven son vergaso Lleven son vergaso A huevo Y para ese tiempo Traía 256 de daño Que ni siquiera Ni siquiera Estuvieron cerca De cuando yo andaba Con mis 269 Cuando andaba En mis 269 Fíjate No me dio Con joderles Ni nada Porque yo sabía Que papi Yo me iba a farmear La guira entera De poco en poco Pero me lo farmeaba Todo Yo de mamabicho Tenía ya Urgo en pen Pechera en pen Las tres armas en pen Y tenía 269 Con cutum Y me volé rey Me encojonó Una noche A las dos de la mañana Y dije ¿Sabes qué? Chinga su madre Vamos a joder ya Estos fallos de 300 Y tiré 296 297 298 Y no subió nada Y ahí me encabroné Y vendí la purgón 298 No 200 No, espérate Yo empecé en 294 Terminé en 297 Entonces vendí la purgón Compró otro colgante Tiré 298 Maldita sea Vendí la pechera Tiré otro Fallé la verga 299 Vendí la dandelion Compré otro Tiré Valió verga Vendí la cutum Lo mismo cabrón Ahora mismo Tienes 301 302 fallos Creo que son 302 Pero pues ni pedo Si hubiera vendido todo Todo Y comprar un chingo de ellos A lo mejor si lo hubiera coronado Si los tiraba seguimos Pero los tiré de uno en uno Así que Pues sí Siento que la suerte La mandé a la verga Igual Dolió No, dolió Dolió, rey Pero ni pedo Yo no me frustro, rey Porque Oye Es como Como era que tú decías Gio Yo estoy Si Acabo de regresar Como era que tú decías A ese no lo jodan Porque si mañana Quieres tan pen Cabrón Ese es el consejo Que le daba a todo el mundo Al furia Porque tú le dijiste Pues ¿Qué le dijiste eso? No, con ese no joda Ese hoy tú lo ves Tú lo ves full tree Mañana está full tree Y pasa el año Hasta full tree A la verga Que buenos tiempos aquellos Rey Ya no puedo hacerlo Ya me tuve Me pusieron Límites Me pusieron unos límites Que no puedo pasar ya Porque si quiero Vivir bien en un futuro Ocupo hacerlo Me dijeron Piensa en mañana No en hoy Y yo dije Pero si me muero Hoy para mañana Jefe Si pues Good game No se puede hacer nada Me cargó el payaso ¿Qué pasó? Malito ver Yo les digo algo Compañeros Aquí todos Y cada uno presente Si mañana Se los carga el payaso Cabrones Los quiero Eran unos hijos de puta Pero los quiero Que sabe el hall Que no sabemos La gente normal No rey Cuando yo me di mis dos pipazos Yo hablo con la muerte Y se lo digo Tú bendícemelo Y déjamelo Tranquilito Por un buen Ahora Voy a empezar a hablar con ella Para que me trabaje el quick Porque Ya ya se la tuya Tiene que hacerlo Y engancharle las bolas En la boca Para que le llegue allá Su madre Oye Eso estoy viendo Allá de verdad se besó mucho La brujería En México Por zonas Sí, por zonas Sí, hay zonas Está en Chile En la zona norte Tirado como en la frontera Con Bolivia Ahí se ve harta brujería Pero brujería O gente que practica el ocultismo O chacería Ajá, ajá Yo estaba viendo unos videos De una vieja Que llegaron a grabar ayer En el vehículo Creo que fue No mames Tenía la cara de figurato Bueno, una de estos Pero que era una bruja Estaba haciéndole un culto ahí Estaba haciendo algo de vudú Y toda esa mamada Tenía el vato amarrado O la foto del vato Con todo Todo punzado No mames Si no es verdad Al menos Te impacta Me pregunto Me pregunto En quién la verdad Ha sido el finado Lo único que te puedo decir Es que valió madre Ese vato Está cabrón Yo te digo la verdad Yo tiro ese barcarro Me siento como el día Que me subió la nova Era apenas Que estoy en ese mismo modo Y sintiendo esa misma Pero no mames Tirar un barcarra Ahorita es un asco ¿Subieron algo? ¿O quién entró? Dax 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 El topo El topo ¿Qué pedo de aquí? Ojo 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 ¿Qué tú le hiciste a Lerza? Y habla No me escribas No se asuma Porque Lerza es compa Y tú eres compa Pero no mames ¿Qué tú le hiciste a Lerza? Ese vato es bueno Mamando Pero bueno Pinche Lerza no habla la verga No me equivoqué Puta madre Puta madre Ve acá Y el tilán ¿Cuál es el tilán? ¿Cuál es el game metal de tilán? ¿Verdad? ¿Tilán es tilán? ¿O ese era otro tilán? El del game metal de tilán Ah que soy imbécil Por la cresta Señor Llévame esta noche Por favor Y no me traigas más Wey Ay, ay, ay Que pedo Pero si vas a hacer eso Enviame el password Y la cuenta Rey Te va de algo Rey Te confundí con los del abismo De hell Loco Yo lo único que le digo a ustedes Es que si yo me muero Se jodió todos los videos Lo único que puedo tener Para ustedes Es verga Y pura verga Así que ustedes vengan Y pasen por ella Pero fuera de ahí No tengo nada No, si a mí me pasa algo Rey Me jodí Porque el águil pasa Pasa sí o sí A la gringa A Ari Así que A cazar ballenas Putos Madres ¿Dónde se ponen el traje de coppilla? Oye, de hecho Quiero hacer eso Seguro le interesa Lo avisa Hay dos pa' allá A dar putasos En el barco Uy, yo también Quiero ir a ver la ballena Fíjate la ballena No, venido Rey No sé a qué hora es Tengo que estar pendiente De eso Si ves una ballena O algo Me avisa Estoy pa' allá A conocer la ballena Y mandarle unos cañonazos El otro día Tienes que tener si o si gente Reparándote el barco Mira, si ahora mismo Tú quieres estar en tu celular Y quieres hacer algo En el juego Tú te vas pa' una cacería de marina Y lo único que hace Tu celular Bregas en tu casa Y estás pendiente Cuando ataque un monstruo Cuando atacas un monstruo Le picas a la Y En la mierda esa Que tú te subes Hasta el carajo Si En esa mierda Le das al martillito Y ya es como reparar el castillo En una nowhere Todo el día Bueno, todo el día No, mientras estés en el barco Normalmente es una hora Dos horitas No mames, cabrón Ese yo digo Que ese es lo más fácil Que es para hacer Lo más mejor Ese es el diablo Si, cabrón Si, si Si los bota la verga Debes tener miedo al mar Con un tiburón De nueve cabezas No breves Recuerdo la primera vez Que fui para Puerto Rádio Y me hundieron el barco Y no tenía Ni siquiera De estas mierdas De la luna menguante Pero ¿Quién los sacó en Langa? Tuve que nadar como dos días ¿Cómo? Dos días Dos días Estuve que estar nadando Creo que nadé como por cuatro horas Después volví a nadar Cuatro horas más Y después volví a nadar Unas cuatro horas más Para poder volver a la tierra firme Nada más Una Vaya 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 Gol Y Vaya ¿Oh Vaya Mi no No. Ojo, hay silencio. Hay silencio, hay silencio. te falta el alma del pari perro mira el otro ni que chiqui chau a la verga me falta 59 combo dax que onda que onda daxibidi daxibidi que pedo que pedo daxi que onda que onda sabrón dicen que es mas facil convocar al diablo que convocarte a ti we si no no y no es chiste no yo se que no es chiste we que esto lo estoy diciendo chistes pinche menre desaparecido es mas de hecho hay hasta elutt hubo en barcarra pues ohh paman contaba la leyenda que dax que conectaba Dice, Silvato, creo que ya está tu lugar libre en la GIL, ya ni existe el nombre de la GIL tienes, dice Escuchalo con la salchita activada, ¿quién es ese GIL? Yo no soy, güey ¿Esa es verdad? Simón, simón A la bestia, escuchalo con Romeo Santito, no, perro A la bestia, él quiso llegar a lo grande Si, no, ya vi Vuelvo, vuelvo con todo, pues Con todo, si no, ¿pa' qué? A huevo Si no se la va a dar entera, ¿pa' qué se la va a apretar? ¿Qué, ya están los barcos ya todos? Valió la pena mi regreso ¡Iba a si no me quieren los barcos! A la madre, cabrón Estoy esperando a que digas algo, yo, ¿qué te voy a hacer, güey? No hay respuesta ¿No hay respuesta? Me dijiste Gio, ¿no? Creo que le mandé mensaje a uno que decía Gio en Discord Pero nada Pero nada Pero nada Yo no estoy activo en el Discord Si no me llaman acá por Xbox o por Facebook No me conecto al Discord, güey No, así tampoco Esa es la duda, ¿eh? Es mal la organización del Hulk No da la información, guato Verga, no, mames, cabrón Yo a todo el mundo le he dado la libertad a lo que quieren Pero si digo algo, no, mames Se están mandando, güey Así que ni pedo, no puedo hacer nada, güey Pinche raza latina, mames Si, se ocupan algo Yo estoy en el chat de la guild, güey Ahí sí estoy 100% Yo, yo tengo que decir Yo tengo que decir A los gringos, gringos, vengan Y aparecen a los cabrones Pinche gringos Eso sí, eso sí que no hay pedo con ellos Me gusta la misión de Qwil Me puso un me conecto Bueno, me estaba conectando de las 2 de la mañana hasta las 6 No, mames, cabrón Es un vampiro, güey Ah, no había gente, es ni pedo Vale, no pusieron la misión de Qwil y la Esparlata Yo voy a hacerla, güey Ok ¿Cuántas misiones faltan, Paco? Tres No, nada, pero... Tres, el SAR está haciendo una Yo estoy haciendo una Y ahorita en ese uno estaban haciendo una de... De los basiliscos Él me quiere ayudar Porque yo me estoy aburriendo Venga, yo corré acá para... Para Adrigan, ¿no? En Cadre Son 2.500 Terminé el puto libro de Bartali Ahora viene de acá la palabra Para alzar allá de... La piedra esa que es para que te dé más... Mejor de esto del mar Que tú Misiones, crea una caja de patata Tener para los nodos que hay desde Delia hasta el Rosal Gran Arena Que sigue el pellejo con agua fangosa en el desierto Y usa... Será, mamón... Un pensicil, güey Hablando del pengarín Campanita en B2 O sea, que están ya las 3 misiones activadas entonces, tío Si Ok, voy a ayudarte entonces... Este... 2.35, yo creo que con eso estoy bien para los cadres El problema de esta semana que yo noté que no se terminaron las misiones Es porque somos bien poquitos oficiales, ¿sabes? Nomás somos 2, güey Ves, pinche, uy, toda la semana Cambio en Delia, eh Con Elitza eso no pasaba, ¿no? Chao Con Elitza se iban a flote, güey No, pero es que no, o sea No mames, tenía al sal de oficial Lo sube que bajar para darle protección Ahí está el tringo, pero el tringo no se ni ver, güey Si, si, por eso es que estas dos semanas no se han acabado las misiones, güey Ay El hangar todavía está... le falta De veras, oye, este me puedes poner oficial Me voy a conectar estos días, yo creo que mínimo una semana si le voy a dar masivo a esto ¿Pero donde tú estás, Rey? ¿Cuál es el nombre de tu familia? Elitza yusuki Elitza yusuki No, 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 también no se preocupen, compre No tengo protección No tengo protección, así que Reki Ya puedes tirar misiones, Reki Vale, gracias No tengo protección No tengo protección ¿Quién es Nikeson? ¿Dónde mera lo hay? Aquí ando presente Cuando compres por maris.dele La sin cara Ahora sí, a sacar a ese pinche próximo Es bueno para negrear ese vato Si, Markeló los... los gem no No Si quieres regresar a un ápice Pero sabes que los de abastión si se van a pegar el palo No me mire, Rey Ah, sí, es un problema también Oye, de verdad es un rey gente de guerra, quiero matar a gente Ojo Esa agresividad Pues tiene que no juego, quiero recordar como esta Como esta mi luchita bebé Quiero recordarle a quien mata gente Si Quiero sacar el estrés del trabajo con los vatos Y Ahora sí, a farmear masivamente entonces en Acónitas e Istria ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?